Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal se encuentran? Me encuentro en Burlington, vamos a ver qué es lo más nuevo. Estoy viendo que llenaron una que otra cosa, así es que vamos a empezar. Siempre me toca el carrito, que parece que está tosiendo cuando lo manejas, que está saltando, ¡boom, boom! Todos los carros están así, pero bueno, aquí están las cosas de Juicy Couture a $12.99 por las súper, súper toallas. Están grandísimas, todo lo que es de verano, les digo ya, pues ya, ya está por sacar todo. De hecho, eso quieren para poder meterlo de otoño. Una que otra cosa de inflable para las albercas, dice que todo está abajo de $12.99. El regreso a clases ya está a la vuelta de la esquina. Díganme a qué hora entran, ¿a qué hora? ¿A qué día entran? No sé ustedes, sus hijos, hermanos, primos, sobrinos, lo que sea. ¿A qué día entran en donde ustedes viven a la escuela? Creo que aquí entra el mío el 16 de agosto. Aquí tenemos esta mochila de la marca Puma y la tienen en $18. Todo esto es auténtico. Esto es nylon, atrás tiene ahí al Puma como que nada más le pegaron, como si fuera quilts. Aquí hay uno en color rosa y anchísima. También tiene para poner ahí el agua y tiene el Puma también atrás. Esta está súper bonita. Me encanta por esto. Yo quiero nada más esto para mis lápices. Entonces, dice Love, tiene como margaritas y pues dice Back to School Under One Sky y piden por ella $20. ¿Qué les parece? Están bonitas. Atrás está Aeropostal o Aeropostal y por esta piden $18. Se las muestro. Así en este color. También tiene para poner aquí un botellón de agua. ¿Para qué es esto? Y esto está súper rico. Eso me gusta. Ay, qué bonita. Esa me encantó. Las loncheras para llevar a la escuela. Esta es de Frozen. Esta siempre se ve enojada. Y está como que bien positiva, ¿verdad? En $6.99. Vean que siempre se ve enojada la mujer o es la misma. Y aquí al revés, no sé, no se ponen de acuerdo. Esta me encantó que dice lunch, de lonche, para llevar el lonche. Esta está en $10. Pero me encantó porque está toda gliteriana. Esta está en $6. Work hard, dream big. Trabaja duro y sueña alto. En $6. Miren esta hermosura. ¡Wow! En $15. Toda lenta, cualosa. Y tiene esta margarita. Me encantó cómo tiene la parte de los labos también. Miren. Qué preciosidad en $15. Muchas ofertas en bolsas. Necesito regresar para hacer solamente un video de bolsas. Esta está en $9.79. Qué raro, ¿no? Qué raro precio que termina en $79. Bueno, está bien. Ok. Este tiene dos espacios. Creo que aquí en medio tiene, ¿o no? No. Es la pura costura. Pero, en fin, tiene flap. Y tiene el cierre, un espacio, otro espacio. Y es crossbody, ¿o no? Les voy a decir que... Miren, tiene su cadenita para agarrarla así, nada más. O la dejas caer y tiene su cadena crossbody también que la puedes adaptar linda. Esta hermosura de cartera de la marca Steve Madden tiene su muñequera o su wristlet también para que lo puedas llevar así. Porque muchas veces llevar una señora carterón a la tienda, donde vas rápido, pues no, ¿verdad? Y, la verdad, esta marca tiene una calidad tan buena como si fuera piel. Y a veces esa está mejor porque no les pasa nada. Puedes ver que tienen para poner tarjetas. Tiene su monedero aquí para meter monedas u otras cosas. Y su precio es lo mejor. Está en $15. Solamente desde $48. Trajeron más joyeros. Miren, me encanta lo de llorar las rosas. No estamos llorando. No digas mentiras. Es cierto, pero está bien bonita. Me encanta comprar aquí joyeros. Están en $6.99 y adentro le pones algo por si quieres regalar. Y miren este otro como marmoleado, como si fuera de piedra así, toda tallada. Más grande en $7.99, les muestro. Pero esto sí se rompe, sí se cae, ¿ok? Y aquí hay de... Es el mismo estilo nada más que más grandes, más chicas. Este qué lindo, miren. Ay, no, aquí estaría yo todo el día. Dale y dale con esto porque es antiestrés. Para mí me encanta. Precioso el joyero también para poner anillos. Ahí viene el señor con un ruidazo. Me voy a tener que ir un rato. Uh, se le cayó un... Le voy a ir a ayudar. Se le cayeron un montón de ganchos y ya fui a ayudarlo a recoger. Miren, esta es la marca Rampage. Y te dan aretitos junto con la cadenita. Qué bonitos están. Ahí tiene un unicornio. Ya vieron una margarita. Y esto ya lo pones en su cajita y bam, lo regalas. Esto cuesta $10. De la marca que es, tiene este estilo con muchos charms. Me encanta cuando suena, cuando vas caminando y... Mandé. Me fascina. Y pues está muy, muy padre su packaging. Así muy Barbie en $10. No tienen de las otras pulseras que vi la vez pasada. Este es igual que el Rampage que vimos. Y aquí hay uno que dice Family. Con unos... Un elefantito y su hijito o su hijita. La mayoría están en $7, $8. Y este lo tienen en $4.79. Miren. Este es de Nicole Miller. Y no sé cómo lo pusieron, pero creo que es un collar con sus aretes. Y no veo los otros que venían. Venían de hecho por unos más o menos así, miren. Pero eran de colores. Como los campos de la primavera. Estos están en $10. Estas hermosuras son de la marca Juicy Couture. Son unos aretes que dicen Juicy. Ahí lo pueden ver. Bien gliterianos. Me encantaba usarlos así cuando trabajaba en el Wynn en Las Vegas. Me podían dar con mis aretotes todo el día. Están en $7 solamente. Y son auténticos. Marca Juicy Couture. Aquí abajo... Bueno, ahí se los dejo para que los vean. Están hermosos. Y aquí abajo tenemos a Forever 21. Tienen tres aretes. Todos brillolongos. Bien piedrolongos. Están en $7. Y tienen exo-exo. Pero ahí se escapó la arrecada con una cadena. No sé qué pasó por allá. Aquí están Nine West. Todavía se usan estas arrecadas o no. En los noventas. Me acuerdo que todo el mundo andábamos así. Y cuestan $6.99 también. Aquí hay otros Juicy Couture. Me gusta que están más pequeñitos. Pero también brillositos. Están en $7. Miren esta bolsita. No sé qué está haciendo aquí entre las carteras. ¿Qué te importa? Pues sí, ¿verdad? Pero está muy estilo Valentino. Un dupe de Valentino. Todo esto es plástico. 100% pero se ven padre porque está transparente. Y todos estos studs la adornan muy bien. La calidad no es la mejor. Pero hey, por $15 está bien. Este color magenta ahorita se está usando. Es más, ya se cambió el nombre ya de rosa magenta a rosa Barbie. Cuesta $12 dólares. Súper, súper suavecita. Vamos a ver qué tal está por dentro. De hecho, no la voy a poder abrir porque ahí pueden ver por qué. Pero tiene para poner tarjetas. Tiene aquí también para poner tarjetas. Y esto lo sacas. Entonces, pones tu identificación. Y no sé si sea Steve Madden. Sí, miren. Es de la marca Steve Madden. El precio regular $48 y aquí en $13. Pero oigan, esto está fantabuloso, eh. La verdad. Este tipo de cartera vale la pena. Me gustó por el color. Y aquí la tienen un poquito más grande. Es como la que vimos. Aquí hay una Juicy Couture. Que estas son muy, muy padres de usar. Porque están así, bien chiquititas. Para usar con bolsas pequeñitas de $35 dólares. Y aquí tiene para meter algo. No. ¿Cómo es esto? Ah, es que tiene aquí un cierrecito para el cambio. Vean. Ya. Está en $10 dólares. Ay, esta me gustó. Ok, están cochinísimos. 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 Se los digo, vean. Ahí lo pueden ver. Pero los tienen en oferta. Haces lo de menos. Lo limpias y ya. A $6.36. Y son de la marca South Pole. Así se los muestro. Les gusta. Están padres. Los tienen todos así achacharracados. ¿Qué es eso? Pues así como se ve aquí. Estos me gustaron por el temple. Dice EXO. Me imagino que son EXO EXO y sí. Pero están padres. Miren. Tienen animal print. Y el precio es de $8 dólares. Aún así súper, súper baratos. Honestamente. Y este con la pata de cucaracha. Ay, no. Es que aquí sí da miedo, la verdad. Porque se metió este aquí. Y vamos a ver quién es este que está pidiendo ayuda. En $7.19. Miren. Ellen Tracy. Es que estoy en la salida. Y alguien se va a ver salido solito. Hay muchísimos. Pero la mayoría de ellos, miren. En oferta. $7.99. Por estos Jessica Simpson. Que se ven tan padres. A mí se me hace que no les funciona el... Estos fanny packs siempre están aquí. Y me encanta. Este es Calvin Klein. Y por Calvin Klein piden $15 dólares. Tienen dos al menos aquí. Ya tú te lo pones. Esto está padre para irse a vender así al tianguis. O en mi caso, que voy a tener una venta de garage. Oigan. Esto me lo pongo. Que cóbrame. Me cobro rápido. Boom. Se va. Y aquí hay un cinturón en $15 dólares. Se me hace que no les sirve ahí. Todo el mundo se regresa con una cara de vergüenza. Este es Kenzie. Me encanta. Está cuelteado. Está todo cuelteado. Y vale $8 dólares. ¿A quién le gusta Betty Boop? Oh. Hello, everyone. Les mando un besito por Lentonesco. Miren cómo tiene esto de aquí. Honestamente, no lo voy a abrir. Porque me encantó. Mi vida. Está en $17 dólares. Y es auténtico Betty Boop. Lo venden así en Universal por mucho más caro. Eso los quería mostrar. Wow. Tienen un montón de esmaltes para las uñas. Qué cosa. Miren este color. Qué lindo. Ojalá se pudiera ver mejor. Está en $6 dólares. Y aquí nos dan un montón también. Los colores están fantabulosos. Ojalá pudiera verlos así por dentro. $10 dólares por todo esto. Vean nada más. Y estas son de la marca Jasmine LaBelle Cosmetics. Son $5. Pero se ven de muy buena calidad. Y estos cuestan $6 dólares también. Aquí atrás hay unos que también no sé qué les pasó. Pero ya ya los levantamos. Están lindos. Vean estos BB. Qué cosas tan bellas. Están muy Barbie. Muy barbescos. ¿No creen? Pink Paradise. Miren nada más los colores. Qué preciosura. Estos cuestan $6.99. Pero me encanta la presentación. Esa me mató. Vean nada más lo que me acabo de encontrar. Y hay tres más. Uh. Hay tres más. Son cremas para las manos. Pero edición Barbie. Que ahorita todo mundo. Hasta la luna. Los marcianos. Los peces. Todo mundo está pintado de rosa. Peppa Pig. $5.99. Por todas estas. Y vienen cuatro. Y saben qué. Me voy a ver con amigas el viernes. Para ir a ver la película. Y a cada una le voy a dar una cremita. Así es que me voy a llevar dos de estas. Y las voy a envolver muy bien. Para que. Ojalá no me arrepienta. Porque luego así como que. Hey. Tú dijiste en el video. Y aquí qué hay. Miren. De Disney. Y tiene su cremita. Tiene su lima. Ay no. Y su cosmetiquera. En $3.99 la bajaron. ¿Ya vieron? Para hacer un regalito. Qué belleza es. A ver. Y aquí hay puros glitters. Miren esto. Qué padre. Yo ni me maquillo. Pero $4.99. Cuestan. Aquí hay que escarbar. Aquí hay que escarbar. Aquí qué hay. Todo el set así. Para el baño. Como un turbante. Shower cap. Para que no te mojes el cabello. Para ponerte el maquillaje. En $7.99. Increíble. Increíble precio. Me encontré estos blenders de la marca Thalia Soddy. Trae 10 blenders. Y bueno. Son esponjitas. Pero se me hace que sí están muy buenas. No sé. A lo mejor me la llevo. Están en $10. Y Thalia Soddy la verdad. Tiene buen. Tiene buena calidad. Lo que saca. Gracias. Siempre he dicho que te gusta. Me está viendo raro. Bueno. Vamos a ver. A lo mejor. Aquí hay un montón de gorras. Miren este de mariposas que tiene metálico. De hecho todo lo que es negro. Y las mariposas son metálicas. En $5.99. Por $10. Tienen este de la marca Puma. Dice que es ajustable. Y se me hace que esto es bien fresco. Estoy viendo atrás una rosa. Que es lo que es Puma también. Pero está muy trendy este color en $10. Así es que si quieren conseguir algo así. Aquí hay una Adidas por $12. Y esto se vende en los lugares. Pues donde no existe tanto tanta marca en sobra. Como aquí en este país. Que lo que quieren es ya sacarlo. Pues se vende muy bien. Miren esta en color plateado. Toda gliteriana ella. ¿Qué marca serás? Nicole Marciano. ¡Uh! Por $5.99. Y la calidad se siente súper súper bien. Veo que tienen algunas en oferta. Esta Puma la tienen rebajada. En $7.99. Son las ofertas que tienes tú que aprovechar. Estas son más suavecitas. Como para el sol nada más. Estás lindas. Estoy viendo que sí tienen muchas rebajas. Vamos a ver esta en $12. Creo que es White Mountain. Y están súper bonitas. Hay personas que no pueden usar tacones. Ok. Hay personas que no pueden. Y les voy a mostrar que no es que yo no quiera mostrarlos. Es que realmente la mayoría de lo que hay aquí. Como pueden ver. Son sneakers. Ya pues no lo puedo cambiar. Ya no lo puedo cambiar. Aquí sí hay un par. Con taconcito. No. Ni siquiera. Pensé. Pero no. Miren. Franco Sarto. Muy buena marca. Y cuesta. Quién sabe la fregada. No dice el precio. Pero está padrísimo. Porque el color combina muy bien. De resto son muchos sneakers. Estos son Reeboks. Y tampoco traen precio. Y acá hay otros Reeboks. Que han de estar más o menos igual. Entonces estos están en $30 también. Fila de este lado. Por $24. Qué bonitos. ¿No? Sandalia también. Esta es una marca que a mí me gusta. Italian Shoemakers. Este está en $9.69. Raro el precio. Aquí sí hay unos wedges. No son estileros. Pero son wedges altos. En $17.49. ¿Y son BCBG o no? No. Some sugar. Por si alguien quiere y gusta. Pues aquí hay. Este estilo me encanta con maxi dresses. Como ahorita traigo un maxi dress. ¡Saltate que la fregada! ¡Ay! Quiero vivir. Cállate. Y salte. ¿Qué vas a hacer cuando alguien venga y te compre? Ya no quieres hablar. Me quedé sin pila. Sí. $17.00. Madden Girl. Este es plástico. Pero hey. Está bien bonito el color. ¿Verdad? Me gustó. Miren estas bellezas. ¡Qué belleza es! Son de la marca Italian Shoemakers por $13.00 solamente. De verdad. A mí me encantan así. De hecho ahorita traigo algo similar. Miren. Estos son Michael Kors. Me los compré en oferta. Y algo así me gustaría. Pero... ¡Ups! Quien sea quien se está peleando atrás. ¡Uuuh! ¡Holy cow! ¡Me voy! Ahí tengo mi abanico. Miren. Tratando de ver si me da algo de aire. Porque está terrible. Ahorita se salió la mujer gritando. Y la verdad me da miedo cuando pasa eso. Porque nunca sabes qué tipo de gente te vas a topar. O sea, en dónde vayas. ¿Ok? Pero sí da miedo porque pues ya ven cómo está el mundo. Miren esto. Es un dupe de Burberry. En $10.99. Honestamente, lejos. Si nadie lo checa, pues te vas a dar cuenta que... Pues que está muy bien hecho. Aquí tenemos otra falda bien floreada. Esta se me hace que está bien fresquita. En $6.99. Se las muestro todas. Miren esta de arandelas. ¡Qué bonita! Esta sí me gusta. Fíjense. Con los huarachitos. El precio... Ah, esta es la parte de enfrente. ¿Qué les parece? ¡Picha! Como una estrella metí en la botella. En $20. Alice Blue. Tienen esta. Que se me hace que bien vestida. Bien planchada. Se va a ver súper bonita. En $15. Súper, súper ancha. Tienen muchas. Muy, muy, muy bonitas. La verdad. Y me abanico aquí esperando. No se imaginan el calor. Miren esta verde. ¡Qué preciosa! Bueno, a mí me gusta. Yo no las diseñé, ¿eh? Qué consta. Aquí están. Pues vamos a seguir viendo. Chequen esta Guess. En $13. Está súper, súper bonita. En color blanco con dorado. Esta es talla mediana. Pero corre muy chica. Es como una chica. Esta es una Calvin Klein. Y miren, toda piedrolongolita. Sí lo pueden ver. Es que no se ve mucho, pero sí. La tienen en $20. Es muy, muy, muy bonita la tela. Es que es Calvin Klein. La verdad que la calidad de Calvin Klein no se puede discutir. Esta DKNY creo que la llegué a ver anteriormente. Y de $59 que realmente vale. Ahí lo pueden ver en la boutique. Me encanta por las arandelas. Aquí costaría $20. Y es una tela súper, súper fresca. Que es lo que se necesita, sobre todo si vienes aquí. Vean una Gap. Me han pedido mucho que muestre Gap. Pero pues yo muestro lo que hay solamente, ¿no? Entonces aquí nos llegó una Gap. Bueno, a mí no. A la tienda. Está en $7.99. Y la tela se ve. ¿Verdad que se ve inmediatamente? Cuando es una tela buena o no. Está bien planchada. Aunque no está planchada. No se ve arrugada. Atrás está esta hermosura también. En color blanco con negro. En $13. Pesadita. Pero por la calidad. De la marca Jordan. No premise. Vieron que estas de las fresitas. Desde cuando le ando así como que coqueteando. Es de la marca Adrian Veradini. Y piden solamente $10.99. Pero ya tengo rato que la veo. Y así como que se me antoja. Vamos a ponerla ahí en el carro de los a lo mejores. Por si a lo mejor. Y nos vamos a ver otras tallas. En las tallas grandes. Esta no estaba en talla chica. Me hubiera encantado. Tienen esta Calvin Klein. Súper bonita en esta talla grande. Y de $39.50. No está la cosa maldita. Porque me choca que no le pongan nada. La mayoría son las mismas. Por ejemplo esta amarilla. Notations. ¡Qué cosa! Está súper linda. En $9.00. Y esto se me hace que es bien fresco. ¿Verdad? Se me hace que es súper fresco. Miren este color. Y está pesadísima. ¡Wow! En $11.00. Pero sí está súper pesada. Y creo que a esta la puedes hacer manga más corta. Aquí hay una color naranja. Miren esto. Tiffany Gray. Para ponerse con un pantalón en $9.00. ¿Qué les parece este tipo de cuello? ¿Creen que de calor? Estoy enamorada de este. Es extra large. Pero miren esto. Dice Love en $14.99. Miren qué hermosura. Y es una tela de camiseta. Pues siente más o menos bien. Esta es Kokomo en $10.99. Talla extra large también. Pesadita. Esta azul también me llamó la atención. Adrian Veredini en $10.99. Todo esto es como que ya. Esto se ha usado muchísimo todo el verano. Este tigre jungla. Pero ya están sacando mucho las cosas de verano. Olivia Jordan por $3.99. Vean. Una camiseta con brillantitos. Este tipo de suéter. Miren. Lo tienen rebajado ya de $79.50. Miren esto. Que es de la marca Tommy. Es que traigo hoy mi abanico. En serio que me estoy muriendo de calor. Vean esto. Es de marca y está rebajada a $13.49. Hay muchísimas cosas ahorita también. Ahí lo dice por todos lados. Clearance, clearance. ¿Les gusta Chromie? Miren esto. Cuesta $8 dólares. Se fijan la tela. No es la mejor. Estaba más bonita la anterior. Y puedes encontrarla del mismo precio. Pero es revisar y revisar. Esta chiquiturrez no entra ni en mi dedo pulgar. $7 dólares. Las de Chromie cuesta $8. Aquí hay un crop top. Si alguien se quiere ir de Barbie. Aquí está esta de Stitch. Díganme si les gusta Stitch. Está súper bonita. Y por esta piden $9 dólares la tela. Está más o menos. No se ve muy arrugada. Está medio suave. No mucho. Si no les gusta en rosa. Aquí hay una en color blanco. Pero creo que es la misma. Aquí sale el cuerpo entero. Y aquí solamente la cara. Y unas flores. Aquí está Mickey and Friends. Y la calidad. Se ve muy bien. Perdona de ser Disney. Y sí. Con razón. ¿Qué tal está? Vean esto. Un hoodie de Hello Kitty. Está lindo. Me encanta el color. Pero sí. No está tan suavecito como hubiera querido. No es que yo le pida mucho a la vida. Pero es que sí puedes realmente encontrar mejor calidad. No está mal. Pero me gustaría más suave. Sin embargo, no está mal. Decídate mujer. No, ya me decidí. No está mal. $15 dólares. Creo que aquí tienen lo mismo. En todas las tallas. No puedo encontrar más graphics. Aquí dice Faith Over Tear. Para que vean. Esta sí está bien suavecita. Sí me gusta. La mí ando buscando muchas con graphics. Aquí hay más de Kuromi. Ya la habíamos visto. Vean que ya están metiendo todo lo de otoño. Qué cosa para mi champiñonita. Cuesta $20 dólares. Pero su precio regular sería de $52 de la marca Nike. Hasta el gancho lo trae auténtico. Miren esto. Súper bonita de la marca Nike. Aquí hay muchas cosas preciosas. Vean esto también de Disney. Trae sus mallas. Y trae también la parte de arriba. Dice Forever Friends en $10 dólares. Este es DKNY. O sea, aquí puedes encontrar muchas marcas. Y que no te salgan a un ojo de la cara. Por $10 dólares. Y vaya que ya tienes aquí. Pues la parte de arriba y la de abajo. Este está en $15. Pero creo que te trae varias cosas. El pantaloncito. La blusita. Un scrunchie. Y dos faldas. No, una faldita. Oigan, este está súper. La tela. Miren. Linda. Body mist. Aquí todavía. Aquí encuentras un montón. Miren. De body mist. Me encantan. Aquí hay dos por $12.99. Y si son de las personas que no les gusta oler mucho, mucho, mucho. O sea, pasar y dejar hacer un ligero aroma. No hay como el body mist. Este perfume tienen bastante. No sé qué diferencia hay entre, pues, este que es como annual print. Y este, pues, los dos. Pero uno es amarillo y otro no. Que me digan, por favor. Pero creo que se llama... Ay, no sé. Están en $10. Nada más. Catwalk. Si lo han probado. Díganme si lo han probado. Pero se me hace que hable rico. No sé. ¿Qué tipo de fragancias tienen aquí ahorita? Vamos a ver. Tommy Bahama Man. Grande. $20. No lo conozco. Emanuel Ungaro. Fresh for him. Va a estar fresco nomás porque dice así, ¿no? $8. CK Into You. Esta es una fragancia de 100 mililitros. Y está en $20 nada más de Calvin Klein. Y así hay un montón. Me estoy asando. Tommy. Por Tommy de 100 mililitros piden $24.99. Para hacer regalos, honestamente. Porque en muchos lugares esto se considera, pues, así de súper, súper lujo. Todavía tienen aquí los relojes. Miren este. A ver. Ahí está. Wow. En $13. Tienen un montón. Pero ya les he mostrado casi todos. Miren este. Con las pulseras. Y lo entregas así. En $25. Este. Ay, huele bien rico. No sé quién sea o qué sea. En $17. Se fue la señora gritona. Ay, este me encantó desde la vez pasada. Miren qué hermoso. Está bien finito en $13. Me encantó. Mereces estar aquí, amigo. Gracias. Esto es para cortar fresas. No, miren. En $2.99. Y ya cortas tus fresas. Felizmente. Para abrir latas. Para abrir latas. Yo todavía los uso así manuales. En $5.49. Para hacer hielitos. Esto es de silicón. Y tiene atrás para que le aplastes así. Por atrás. Y ya salgan más fácil. En $2.99. Esto es para colgar cortinas de baño. Esto cuesta $4.99. Obvio que sabemos para qué. No, no es para pegarle al marido. Está en $3.99. Pues para exprimir limones. Ya me atoré. Miren. Lo voy a devolver. Me encantó esta blusita Michael Kors. Me compré una en verde. Pero me voy a ver de este color. Porque, pues miren. O sea, realmente se hace como con mi piel. Esta me gustó de John Veredini. Por $10.99. Y esta muy sencilla. En $4.99. Voy a ver. Tal vez no. De caballero tienen. De Calvin Klein. Las camisas que se usan por abajo. Al menos el mío si lo usa. Es un fit clásico. Este está en $25. Cuello B. Y vienen cuatro. Si vienen cuatro. Si vienen cuatro. La mayoría. Este es grande. Esta creemos es chica. Este es grande. Al hombre no lo venden. Nada más las camisas. Estas están. Ya les dije. En $25. Estas son Reebok. Pero estos son tirantitos. Vienen tres. ¿Cuál le gustaría más? Ah. A su viejo. Les iba a decir. Pues, ¿cuál creen que está bien? Ok. Pues yo creo que ya nos vamos. Aquí hay la ropa de caballero. Pero eso va a ser para después. Lo único que veo ahorita. Es estas Nautica. Que están súper lindas. El color. Y aparte la consistencia. La tela. En $20. Y estas son Van Heusen. Y también son diferentes. Así que la Nautica. Es más. No sé. Ligerita. En $15. Y aquí. Termina mi video. Gracias por ver. Por estar conmigo. En otro video más. Díganme que quieren ver. Porque a lo mejor así. Ya me dijeron que ya aburrí. ¿Eh? Ya me dijeron que ya aburrí. Pero pues. Díganme ustedes. Si la mayoría dice que no. Es que no. Si la mayoría dice que sí. Es que sí. Así es esto. Gracias por compartir y ver. Bye YouTubies.